Música Música ¡Gracias! Tú habías dicho que tenías algo, supuestamente pa' mí Pasaron un par de semanas y nunca lo recibí Y ahora me preguntan qué pa' cuándo, que ya no quieres esperar Y darás como una sonrisa, te dice échate pa' acá Échate pa' acá que si a ti no se pide, te deje de ir Échate pa' acá, y es que tú labras mucho, pero pa' mí que tú no mames Échate pa' acá, con el dicho que tenías algo, supuestamente pa' mí Échate pa' acá, pasaron un par de semanas y nunca lo recibí Y ahora me preguntan qué pa' cuándo, que ya no quieres esperar Échate pa' acá, mi cara toma una sonrisa, te dice échate pa' acá Échate pa' acá, pero que yo quiero saber qué es lo que hay Échate pa' acá, mi cara toma una sonrisa, te dice échate pa' acá Échate pa' acá, que si a ti no se pide, te deje de ir Échate pa' acá, y es que tú labras mucho, pero pa' mí que tú no mames Échate pa' acá, con el dicho que tenías algo, supuestamente pa' mí Échate pa' acá, y es que no lo veo, ya estoy esperando por ti Échate pa' acá, con el suelo por la vaguidora la perecha que me da rompe el suelo con la guadidora la perecha que me da rompe el suelo con la guadidora la vecta se va a caer mira pa' la voz ¡Vamos! ¡Venga, vángalo! ¡Venga, venga! ¡Venga, te va caer! ¡Vamos con Rikki! ¡Venga, llame a la cara! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Echate para acá! Y ahora me pregunta ¿qué va a cantar? Que ella no quiere, se espera ¡Echate para acá! Me paga una sonrisa que dice ¡Echate para acá! ¡Echate para acá! ¡Echate para acá! ¡Echate para acá! Me da algo de canto bailar esta bomba a la madrugada ¡Echate para acá! Flow party de marquesina con esencia de jamán ¡Echate para acá! Pero que suena en los barrios para las 5 veces por el pueblo para las 5 veces por el pueblo ¡Echate para acá! ¡Echate para acá! ¡Echate para acá! ¡Echate para acá!